El segmento Hablemos del Idioma es patrocinado por WAN. Aspira Más. Estamos de regreso y agradecemos a la colaboración, el aporte de la WAN a este segmento. Y ahora vamos a hablar de una palabra. Vamos a hablar de dos cosas. De dos cosas, ¿verdad? Vamos a hablar, no quiero decirlo, de... De sorpresa, sorpresa. De sorpresa. Los comentaristas y locutores deportivos y además vamos a hablar de un término. Y empezamos con eso. Y va a anotar chancecito un poco sobre el uso de membresía. ¿Membresía se escribe con S o con C? El sondeo. El sondeo. Vamos a presentarles el sondeo a ver qué dicen nuestros televidentes. A ver. ¿Cuál cree usted que es la forma correcta? ¿Membresía con C o membresía con S y por qué? Membresía lleva M y es con S y con acento ortográfico en la I. Ya. Pero hasta ahí nomás es una ley de gramática que lleva entre la M y la I. ¿Cuál crees vos que es la manera correcta? ¿Membresía con S o membresía con C y por qué? Pues sería la palabra... Membresía sería con S. Porque según las reglas ortográficas, las palabras que terminan en C o en C, tienen que ser con C. Pero como membresía no sigue esa regla, entonces tendría que ser con S. Membresía con C. ¿Por qué? No te sabría decir. Sí, pero sí es con C. S. ¿Por qué? Porque el gentilicio es S. S, las terminaciones S. ¡Oh! Aquí todo el mundo está dando su aporte en el estudio, ¿verdad? Yo te voy a hacer honesto, hasta ahorita, si me encuestan a mí, yo digo, me parecía con S. Pero bueno, Inés tiene otra explicación. Para mí es con S, para mí. Caballero, espérense que las cosas no son así como ustedes piensan. A ver, explícanos. Chicos, espérate, espérate, chicos. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Que las cosas a veces a nosotros nos suenan de una manera y a veces en el diccionario no están así. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con membresía? Mira, membresía es una palabra que en realidad ha sufrido cambios en los distintos diccionarios. Yo traje unas presentaciones donde yo les voy poniendo incluso los años, ¿verdad? Bueno, es membresía con C o con S. Alguien decía, porque las palabras terminadas en C, siempre van con S, ¿no es correcto? Abogacía, ¿cómo se escribe? Con C. Con C. Con C. Entonces, no siempre funciona así. Veamos la explicación. A ver. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, ¿qué dice? Ambas están aceptadas en la nueva gramática de las academias, aunque membresía con C es la preferida. A ver. En su último diccionario. En su último diccionario. Para que sepan. Para que sepan. ¿Ok? Las cosas cambiaron. Entonces, podemos seguir. Que ahí yo les voy a decir en qué diccionario apareció membresía con C y en cuál apareció membresía con S. Diccionario del 2001 aparece membresía con S. Condición de miembro de una entidad. Con punto de miembros. Ese es el significado. Mira, algunos piensan que esta palabra viene del inglés, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver después. Y entonces, por eso es que ha habido tantos problemas con ella. Después explica en qué diccionario empieza a aparecer con C. Es decir, ya en el diccionario panhispánico apareció con C. Ellos decían que era la misma formación que tenía la palabra abogacía o clerecía. Membership. ¿Verdad? Venía de ahí. Pero otros autores consideran que viene del francés member. ¿Verdad? Como tú puedes apreciar. Y que por eso es que se le añadía la terminación C ya con C. Y no con S. Sin embargo, otros autores han demostrado que en realidad no es así. Que lo que se añade es la terminación IA. Y que por eso se va a escribir con S. Porque si ellos aplicaban esa lógica, entonces membresía evidentemente iba a ir con C. ¿Qué solución encontró la academia? Bueno, pues ya en su última gramática ellos empiezan a decir, como ustedes pueden ver ahí, que en realidad ambas formas estaban aceptadas. Lo cual significa que usted puede escribir membresía con C o membresía con S y ambas están aceptadas. Pero la recomendada por la Real Academia de la Lengua es membresía con C. ¡Hombre! Y todos saben por qué me vino esta duda. Porque alguien me mandó una carta de un banco fotocopiada y dice, la membresía de no sé qué, y estaba con C. Entonces me dice, mire qué error. Y hasta yo dije, uy, qué horror, te cuento. Porque yo al igual que tú y que tú y que tú, creía que era con S. Y se fue a investigar. Claro, porque yo no puedo dar una respuesta a nadie si yo no investigo primero. Entonces yo dije, bueno, pero en Facebook dije, qué horror. Y cuando yo digo, qué horror, conmigo misma. Y yo fuiste ahí nomás a borrar el artículo. No, 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 lo que escribí es una columna en la prensa. Ustedes saben que todos los martes a las hablemos del idioma. Y entonces dije, ambas formas están aceptadas, las recomendadas con C. Pero yo juraba que era con ese. ¡Hombre, cantidad! Bueno, por eso hay que estar actualizado o estarse actualizando. Y hermano, hay que estar siempre revisando y revisando. Por eso hoy lo tenemos aquí. A Iván lo hemos invitado para hablar de algunos errores comunes en la narración deportiva o en el uso de manejo de algunos términos en la narración deportiva. O tal vez no son errores, a lo mejor creemos que están bien utilizados y hemos ido creando un idioma distinto en la narración deportiva. Por ejemplo, cuando alguien está narrando fútbol, dice, balón en el corazón del área, entra el delantero, le da con la testa y el balón entra a las redes. ¿Se puede usar la testa, que es la cabeza? Claro, claro. Fíjense que esto no es un anglicismo ni nada de eso. Ni tan siquiera es espangli. La palabra testa está en los diccionarios, aparece en la literatura. No es el lenguaje coloquial. Pero sí, palabra testa es cabeza y se puede emplear. A eso no me refiero yo cuando digo que son los asesinos del idioma, la crónica deportiva, ¿ok? Algunos dicen que no, no, no te tienen... No me quieren los cronistas, no me quieren los cronistas. Usted hablaba en algunas escrituras y me sorprendió que dijo en cierto momento que hasta don Edgar Tijerino ha cuestionado usted, ha criticado. Sí, mira, por ejemplo... Con los puntos suspensivos. Es correcto. El abuso de los tres puntos suspensivos en el caso de Edgar, que yo se lo he dicho, incluso lo dije en una columna, en los tres puntos suspensivos no son para indicar una pausa, una transición. Es para una idea incompleta o para algo con un sentido figurado. O es decir, yo sé lo que viene después. O una cita textual donde omití un pedacito. Ellos digo, a buen entendedor, y te pongo tres puntos suspensivos, tú sabes que es pocas buenas... Es decir, a buen entendedor, pocas palabras. Por ejemplo, ayer Erasmo Ramírez permitió 10 carreras limpias en grandes ligas, pitcher nicaragüense. Y algunos cronistas decimos en algún momento, ¡Acribillaron a Erasmo Ramírez a batazo! Porque le hicieron 10 carreras. ¿Se puede usar esos términos? Mira, tú puedes usar lenguaje figurado en la crónica deportiva, pero si nosotros abogamos por una cultura de paz, si nosotros lo que queremos es educar a nuestras nuevas generaciones, con un espíritu menos violento, en un país donde predomina la violencia, yo creo que las comparaciones deberían ser más dulces o más simpáticas, pero menos de la guerra. ¡Acribilló, ametralló, verdad! ¡Fusiló! ¿Qué es eso? Busquen expresiones que sean más corteses, más educativas, para narrar en la crónica deportiva. Sí, y no lo estoy contando como algo para reírnos, sino que en cierto momento una señora me dijo, pobrecito el pitcher, fíjate que lo acribillaron a batazo, dice, yo creo que se murió. Ella pensó que lo habían mal matado. Pero tengo una pregunta, yo te comentaba fuera de cámara que es muy común escuchar en los narradores deportivos, le tiró, le está tirando, dice, o sea, cuando el pitcher viene, lanza la pelota, el bateador hace el swing, esa es una acción del pasado, ya cuando vos narrás, ya pasó, esa acción ya pasó, no cuestión simultánea. Entonces, si vos decís, si idóneo debería decir, le está tirando, ¡Lanzó! O le tiró. Le tiró, le lanzó la bola. O hizo un swing, pues. Porque en lo que ya yo lo dije, ya esa pelota fue lanzada. Recuerde que en esos casos, cuando utilizamos esa expresión, es o para una acción reiterativa, o una acción que se alarga mucho, mucho, mucho en el pasado. Por ejemplo, está capturando la pelota. Ya cuando, ya capturó. Ya la capturó. No es una cuestión de que está agarrando 20 pelotas. ¿Qué me dicen del Spangli? ¿Qué me dicen de todos los anglicismos cuando podemos utilizar las palabras en español? Yo les decía, por ejemplo, ¿por qué basquetbol si tenemos baloncesto? ¿Por qué tenemos que decir basquet? Si eso está en inglés, yo hablo español. El fútbol, por ejemplo. Ahí sí hago la cantidad. No hay que decirle balompié. Mira, mi hijo, ¿a quién yo le voy a decir a esta altura el campeonato que diga balompié? La Real Academia recomendó eso, pero nadie lo usa. Nadie lo usa. Entonces, desgraciadamente, nosotros, los hablantes, ¿verdad?, imponemos también la norma lingüística. Ya nadie, las nuevas generaciones, sabrán que existe balompié. Yo creo que no. Fútbol. Porque se universalizó así por los medios. Pero con baloncesto podemos usar baloncesto. Bolíbol está españolizado. No hay que poner voleybol. Ya se pone bolíbol. Así como se pronuncia. Y está en los diccionarios. Y lo que decía Justo Velázquez, he notado en algunos colegas, narradores de fútbol, que narran en pasado. La llevaba, por referirse, lleva el balón. Llevaba el balón. La llevaba. Ahí le tiraba. Este, el disparo. La disparaba. O sea, todo en pasado. No es necesario, porque si la acción está ocurriendo en el momento, la digo en presente. Si ya pasó, la digo en pasado. Eso depende si es radial o es televisiva, porque si lees la televisión... Normalmente son en televisión que... Están viendo la imagen. Sí. Entonces tiene que decirlo en presente o en el pasado si ya ocurrió. Pero evidentemente ni los gerundios ni las formas compuestas verbales, en este caso con los participios o con el llamado copretérito, que es la terminación ABA, o pretérito imperfecto, no es recomendable tampoco. Es verdad, sé que estamos hablando de términos veiboleros, pero es verdad que en la Real Academia Española ya aceptaron la palabra AIGA. Yo te decía el otro día que estudié, aquí sacamos una columna de eso, que la palabra AIGA está, pero no como un verbo, aclaro, no es un verbo. AIGA es un sustantivo que se refiere a un carro lujoso, ostentoso, pero no es un verbo, el verbo es que AYA, no que AIGA. Eso está mal. Excelente. Bueno, yo creo que nos puede dar para muchísimo hablar del tema de uso y manejo de los términos. Ah, sí, por ejemplo, el futazo para lo del fútbol, ¿cuál era el otro que tú me decías? Ah, chutear la bola. Sutear la bola. ¿Qué es eso? Díganme, ¿qué palabra es eso? Eso no existe. Eso es un anglicismo. Cogieron un verbo en inglés, chute, y le añadieron la terminación del español. Entonces, no hablemos en spangli. Recuerden, los nietos no van a poder leer el quijote si seguimos hablando en spangli. Por ejemplo, usted hablaba que Eddie Martin, ese reconocido narrador de béisbol cubano que escribió libros y tuve la oportunidad de conocerlo. Vino aquí a Nicaragua. También yo en eventos internacionales. Fue el que murió de cáncer ahorita, no, no es este. Eddie Martin murió, pero no ahora, hace ya más de dos años. Sí, allá falleció. Pero aquí, por ejemplo, decimos dos bolas y un strike cuando está batiendo un pelotero. Él se refería a otro término, él lo decía de otra manera. Yo te decía, por eso Dulce, en el caso de él, él decía, un granito de sal y dos de azúcar. El strike era la sal y el azúcar, ¿verdad? Y ustedes entendían como radioescucha. Nosotros entendíamos porque ya el narrador iba estableciendo un código con su oyente. Y Eddie Martin, pues, era uno de los grandes narradores deportivos y no utilizaba esos términos. Muchos pueden haber aprendido ustedes de él. Hay otro que decía, de él mismo que decía, azúcar, el pez mortivo en el suelo. sí, esa era linda, ¿verdad? O cuando hay otro amigo que en el norte dice, swing al vacío y lo mató el envío. Ay, mi madre, ese es un poema hizo. Lo que te quiero decir por último es que la palabra con ron, con jota, ya no, home room, lo voy a decir en inglés, no pronunciado, sino escrito, ¿verdad? esa ya se españolizó con jota, está en el diccionario y usted puede escribir home room, así como se escribe porque ya no está en inglés. Por ejemplo, la última, última pregunta, Valerita, que le tengo mucha estima. Oye, Valerita, la tiene cogida contigo. Un día dijo, por ejemplo, cuando estamos jugando béisbol, dice, le pegó un honrón, dice, le conectó bien el balón, refiriéndose al béisbol. Oye, oye, tú, ¿cómo es la que me dijiste ayer? Esa palabra que ella inventó ¿no es? ¿Cuál es, amor? Felizúa. 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 Oye, para allá tú, esa palabra que sacó Valeria ¿de dónde? Tiene un diccionario de ella con derecho reservado. Son términos que vamos a ir incorporando en la, bueno, hay una propuesta que puede surgir desde Nicaragua. Por ejemplo, que no tengamos diferencia entre un balón y una pelota, porque se ve claramente la pelota es el, son las pequeñas que se utilizan para deportes similares al béisbol. Claro, pero en las narraciones de fútbol usualmente los narradores aquí dicen lleva la número 5, lleva el esférico, lleva el balón. Pero claro, lo que pasa es que a veces aburre mucho decir el balón, el balón, entonces, si ellos establecen un código y los escuchan o los televidentes lo reconocen porque muchos lo emplean, no está mal que utilicen unos sustitutos. En el caso de Cuba nosotros decimos bola, decimos pelota, por eso el juego en Cuba no se llama béisbol ni béisbol, se llama pelota. Así es. Juego de pelota. Un partido de pelota, un juego de pelota, nosotros no decimos béisbol. Excelente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, para seguir peleando. Claro. Pasamos al otro lado, se encuentra Valeria. Era broma lo de la pelota y balón de Valeria. Estaba molestando. Ella usa... Ella usa... Gracias. Gracias. Gracias.